La hemostasia, esto se va a dar directamente por la contracción de los barrios sanguíneos afectados mediante lo que viene siendo la hemostasia primaria, secundaria y con la vía final que es la timbinolisis. Dentro de la hemostasia primaria va a ser todo lo que involucra el proceso plaquetario, va a ser la adhesión, la adhesión, la secreción y la agregación plaquetaria. Dentro de la secundaria ya es lo que prácticamente tenemos con verde, que son la activación, de los citados enzimáticos de la coagulación y por último lo que es la timbinolisisalga, que es remover ese coagulante. Bueno, lo que es la Federación Mexicana de Enfermedades Raras en el 2019, nos dice que los trastornos de coagulación afectan a 7 millones de personas en total en todo el mundo, es decir, 1 de cada 10.000 personas va a tener algún tipo de trastorno de la coagulación. Dentro de la fisiología de lo que es la coagulación, si recordarán, antes se utilizaba lo que era la pescara coagulación, fue a partir de los años de 1960, cuando se empezó a describir. Este modelo, que es el modelo clásico de la coagulación, se dividía en dos, lo que es la vía extrínseca, la vía intrínseca, y ambas se unían en una vía común. No se lo puede decir porque es lo mismo que vamos a ver, es bonito, vamos a adelantar. Posterior al año, en los 90, precisamente en 1992, es por lo que empiezan a ver que ese modelo clásico ya no es tan ideal para estudiar bien a los pacientes. Sí lo era a nivel de laboratorio, pero para estudiar a los pacientes no tenía mucho sentido. Entonces se desarrolla este nuevo modelo, en la cual ya se quita por completo lo que es la vía intrínseca e intrínseca, y la deja en un modelo donde únicamente está el inicio, la propagación y la amplificación. Y aquí algo muy importante es que ya tomen en cuenta, a las plaquetas, el proceso plaquetario. Esta nueva vía de coagulación se va a iniciar siempre por una lesión tisular. Esta lesión tisular va a hacer que se active lo que es propiamente el factor tisular, o también lo que es el factor tipo 2. Al activarse el factor tisular, este va a ser regalado por el enduterio, y va a hacer que el factor tipo 7 se active. Al unirse, al momento en que se une, van a hacer que el factor 9 también se active. Acá está, se activa el factor 9, y al mismo tiempo una parte del factor 5 se va a activar para que con, perdón, el factor 5 y el factor 10 también se activan. Esto al momento en que ambos factores se unen, se va a crear el complejo protonginaza. Aquí es un proceso muy importante porque a partir de esta etapa, que es la fase de propagación, este era el inicio, acá ya la propagación, en esta parte es cuando cierre cantidades de factor 2 o de protonginaza se empieza a liberar, para ese cuadro que las plaquetas ya están en el vaso sencillo y tratando de detener, se lo va a estabilizar. Posteriormente, se va a activar lo que es el factor 1 se activa, y se va a seguir activando este mayor factor 5. Aquí en el factor 5 va a ser también de suma importancia, porque con eso va a ser que se empiece a activar lo que es el factor 8. Como recordarán, el factor 8 va muy de la mano con lo que es el factor de Von Willebrand. O sea, el factor de Von Willebrand va a ser más que nada las transiciónes de la plaqueta, y así mismo va a ayudar para que el factor 8 no se destruyan, porque es muy lavo y ¿vale? Al activarse el factor 8, se activa también el factor 9, por consiguiente el factor 10. Este factor 10 nuevamente se une con lo que es el factor 5. Se sigue creando la activación del resto de los factores, y acá viene la fase más importante, que es cuando el factor 9 se une al factor 8 activado, se crea porque tiene el complejo de NASA. Este complejo de NASA va a ser como el destello más importante, cuando ahora sí se va a liberar toda la cantidad de protonguitas para que se forme la tronguita, y así este coágulo se pueda hacer más estable. Bueno, ante un trastorno de coagulación, debemos considerar que pueda ser primario o secundario, obviamente va a ser historia clínica, pero lo más importante va a ser si el trastorno es primario o secundario. En el caso de que sea primario, lo más ideal es hacer lo que viene siendo el tiempo de esa grado. Hay los métodos, que es el método de IRI y el método de DUP, en ambos, la única finalidad es causar una pequeña vida en el paciente, erigirse más que fuente utilizado, se usa el óvulo de la oreja, y el antebrazo del paciente se hace una incisión de 10 milímetros de largo y un milímetro de profundidad, y con un papel filtro, cada 30 segundos, le van midiendo la cantidad de sangrado, lo normal es un paso de 3 a 5 minutos. Si es más prolongado, tenemos que pensar que el trastorno va a ser meramente la hemostasia primaria y no el secundario. Ya en el secundario nos vamos a enfocar más a lo que son los tiempos de coagulación. Si recordarán, el tubo azul y ya lo que es el citrato, el citrato va a ser lo que nos ayude a valorar bien. Aquí en laboratorios, aquí en el laboratorio nos dicen que tiene que ir bien a la muestra. Esto es porque la cantidad de citrato que contienen estos tubos tiene que ser exactamente para la dilución, con la cantidad de sangre, para que los factores no se vean alterados. Entonces, si a las pruebas de coagulación nos reportan un TTP normal y un TTP prolongado, que si recordarán las primeras diapositivas, el TTP prolongado correspondía a la vía intrínseca a todo lo que va dentro del bar sanguíneo. Entonces, aquí vamos a pensar en todos los trastornos que pueden ser el 8, 9, el 11 o el 12, aún meramente la enfermedad, muy lógicamente. Y en los adquiridos, puede ser por uso de parida, de dominatrán, así mismo que los pacientes tengan inhibidores o sea, los mismos factores que ya comenté, o que la presencia de anticoagulante lúptico. Cuando el TTP esté prolongado y el TTP sabe que lo reportan que sea normal, vamos a pensar hacia un problema de la vía extrínseca, que principalmente, si recuerdan, era todo lo que ocurría por fuera del vaso sanguíneo y correspondía principalmente al factor 7. ¿Saben? En cuanto al adquirido, puede ser una deficiencia de vitamina K, enfermedades del hígado, o el uso de cuartorín, así mismo, una población intravascular diseminada, pero esa la vamos a usar. Cuando ambos factores estén prolongados, lo que nosotros debemos de considerar es que el paciente tenga una deficiencia de fibromialgina, meramente una población intravascular diseminada, que esté evolucionando con deficiencia del factor 5 al factor 10, y aquí es importante, puede ser que el paciente tenga varios factores deficientes, no únicamente uno, y aquí también debemos pensar en la enfermedad de líquido, una deficiencia de vitamina K, y el uso de anticoagulantes. Bueno, los tiempos de población, al momento que nosotros los tenemos reportados, y más o menos nos están dando una idea de qué factores son los que pueden estar alterados, al laboratorio podemos solicitar que haya correcciones y diluciones, bueno, corrección con plasma y dilución con solución salida. La finalidad de esto es ver si la deficiencia es meramente pura del factor, o hay una deficiencia del inhibidor. Se pone tal cual un mililitro de plasma del paciente y un mililitro de plasma de un paciente normal, y si se corrige con el plasma, el proceso va a ser meramente que haya una deficiencia del factor. En cambio, si no se corrige, hay que pensar que sea por la presencia de algún inhibidor. Bueno, de los trastornos congélitos, los más frecuentes son lo que son las homofiles y el enfermedad de Willebrand, el tipo más frecuente es la homofila tipo A. Ya saben que, ya todos sabemos que es una deficiencia recesiva ligada al X, es que es una incidencia de algunas 5 mil personas. Aquí lo más importante es saber que va a estar la actividad plasmática del factor 8 disminuida, pero siempre cuando se estude un paciente se debe realizar la medición del antígena relacionada con el factor 8, que es el factor de Bongo y Lebron. Si este no sale normal, podemos sospechar que se trata de una homofilia. En caso de que salga disminuida, debemos de pensar que el paciente está cursando también con un formado de Lebron sobreañadido. Está también la homofilia tipo B, que es la enfermedad de Christmas. Esta tiene la incidencia de 1 a 30 mil, es un poco más rara, se debe de deficiencia del factor 9. Y también está lo que es la homofilia tipo C, que es también llamada el síndrome de Rosenthal, que es la deficiencia del factor 11. La clasificación, todas las hemofilias se van a clasificar en base a la forma hasta al porcentaje de actividad del factor. Va a ser leve cuando vaya un paciente normal, el factor tiene que estar en niveles mayores al 40%. Para considerar que va a estar leve, el factor se va a encontrar entre 5 a 40%. Considerar que está moderada, va a ser de 1% a 5% y que va a ser salera, menor a 1%. Esto es muy importante porque eso va a llevar la correlación clínica. Ahorita vamos a ver más adelante con el balón de la mano. Las manifestaciones clínicas de la homofilia, sobre todo la homofilia tipo A, lo más frecuente es que el daño sea a nivel articular, la famosa hematrosis, el paciente con hemofilia, la articulación más afectada siempre va a ser la de la rodilla y aquí lo más relevante es que los pacientes, debido a que cursan con los cuadros de hematrosis repetitiva, van a tener la sinobia, pues siempre va a estar inflamada, el cartílago se va a empezar a destruir, debido a que el organismo empieza a atacarlo y va a llevarlo a la generación del cartílago y posteriormente se va a formar lo que es la propiedad hemofílica, que es lo más importante de prevenir con un paciente con hemofilia. El resto de manifestaciones clínicas va a ser dependiendo de la severidad del paciente. Casi todos los pacientes van a ser que presenten sangrados espontáneos y tienen un porcentaje menor a un 1%, ahí es como esperamos que el paciente tenga sangrados espontáneos, si no, únicamente se va a ver que sean cuando se someten a procedimientos, sobre todo a extracciones dentales o cuando tienen un traumatismo de lera moderada, dependiendo de la generación del factor. Otros que pueden presentar son epistaxis y hematomas musculares, que es la segunda manifestación más frecuente, este que ya se les dije, pueden también presentar sangrado a nivel de la intestina y envía sublinarias. Los hallazgos del laboratorio, como ya lo mencionamos, el TTP va a estar normal, el TTP va a ser lo que sea prolongado, tenemos que ver la actividad del factor de la hormonía durante el que esté normal y obviamente la disminución de la concentración del factor. El tratamiento siempre va a estar dirigido a cualquier tipo de hemofilia a reponer ese factor, el factor deficiente. El cálculo de la dosis del factor o menos de la hemofilia tipo A siempre va a ser el nivel deseado que nos salió del paciente por el peso y en caso de la hemofilia tipo A o de factor 8 va a ser del punto 5. En caso de la hemofilia tipo B, va a ser por punto 1. Y nada más tener en cuenta que una unidad del factor 8 va a apuntar en 2% el nivel del factor en sangre. Esto es importante porque con esto más o menos nos podemos dar una idea de si un paciente con hemofilia que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, ¿qué cantidad de factor le tenemos que dar? Generalmente las guías mencionan que los pacientes tienen que estar en un nivel mayor a 50% para poder ser sometidos a procedimientos quirúrgicos. Lo más nuevo en cuanto al tratamiento al menos de la hemofilia tipo A es el uso del hemofilia. El hemofilia es también comercialmente llamado UNDILA. Se vio parte de nuestro estudio del estudio Heber el cual viene de ese seguimiento de otros tres estudios en el cual se vio que los pacientes que recibían una dosis semanal de de hemofilia iban a requerir menos cantidad de factor al momento que tengan casos sometidos hacia un procedimiento quirúrgico y así mismo obviamente presentaban menos sangrados espontáneos. El hemofilia es un anticorpo monoclonal es un hemofilia que lo que va a hacer va a ocupar el lugar del factor 8 haciendo que se une el factor 10 con el factor 9 activado y de esta forma lo sustituye y la cascada puede seguir normalmente. Bueno, la hemofilia ya se los había dicho igual es por uno y en lo que respecta la enfermedad de Don Willbrand este es el tipo de trastorno hereditario más frecuente tiene una incidencia de 1 a 800 a 1.000 personas es autosómico dominante en la gran mayoría de los casos ahorita también se puede presentar autosómico recesivo aquí obviamente el factor va a ser en lo que conlleva el antígeno de Don Willbrand que va a estar disminuido hay tres tipos de variantes en el cual el 1 y el 2 son autosómicos dominantes el tipo 1 va a ser de tipo cuantitativo el tipo 2 va a ser cualitativo ese se va a subdividir en cuatro tipos A, B, M y M pero eso no está relevante y el tipo 3 en el que este va a ser el que se presenta como una autosómica recesiva y el tipo 3 es el que vamos a ver que es el más severo este tipo de defecto es el que se puede llegar a presentar como un cuadro de hemofilia y tienen una alta mortalidad de estos pacientes los hallazgos del laboratorio van a ser los mismos que la hemofilia por el TTP prolongado el TTP va a estar normal pero aquí lo más importante es que nosotros medir el antígeno del guambo va a ser menor al 30% aquí también se puede encontrar lo que es la deficiencia del factor 8 disminuido ¿por qué? porque no va a tener al factor de la guambo para que lo protejan el tratamiento generalmente lo que las guías recomiendan o lo más utilizado es la desmobresina esta se va a utilizar casi siempre en la enfermedad guambo en tipo 1 se puede administrar tipo Iberon pero lo más frecuente es que se utilice vía nasal los disparos cada 6 horas y para los otros tipos AM y D3 que es más severo lo que les voy a recomendar es que se utilice el crío precipitado bueno de los trastornos adquiridos lo principal es la deficiencia de vitamina K la vitamina K si recuerda esta es una vitamina liposoluble que nosotros activimos a través de la dieta y gracias a las bacterias a nivel intestinal hace que esto se libere entonces obviamente cualquier alteración dentro ya sea de la ingesta o de la absorción va a hacer que haya una deficiencia de vitamina K es importante porque recordar que la vitamina K nos ayuda a lo que son los factores 2, 7, 9 y 10 entonces nada más si es necesito fortalecermente hay que pensar que el paciente esté cruzando con falta de ingesta aquí también lleva la piel de la enfermedad hemorragica de presiones y recorrer el déficit de absorción cualquier afectación a nivel intestinal puede ser que se afecte la absorción de la vitamina K los antagonistas comarínicos y también se reportan en personas de falosporinas y cualquier populopatía de consumo ya sea CID, CTS, traumatismos o alguna neoplasia dentro de los hallazgos de laboratorio que vamos a encontrar va a ser el TPE y el TTP van a estar prolongados y el tratamiento va a ser vitamina K 10 miligramos por día la dosis que ellos recomiendan es quizá una duración durante 3 días con estos 3 días se supone que las reservas de vitamina K en el organismo ya van a estar este ya van a ser óptimas después tenemos lo que es la coagulación intravascular diseminada que aquí se va a perder la la regulación normal entre lo que es la actividad de la cascada de la coagulación y la fibinolisis se va a perder entonces el paciente va a tener una alta actividad de lo que es de la coagulación y al mismo tiempo va a estar la fibinolisis a todo lo que dan las causas más comunes obviamente son pacientes con sepsis complicaciones obstétricas y las crónicas de patopatía son las plásticas malignas aquí como ya se los había mencionado el TP y el TTP van a estar prolongados lo más importante es que el fibrinógeno va a estar disminuido el dinero va a estar aumentado por la misma fibrinolisis el paciente también puede forzar con trombocitopenia y con anemia molídica micromiopática lo que es la sociedad internacional de trombosis y amostasia sacó este score en el cual nos puede ayudar si nosotros tenemos a un paciente con sospecha de doloración intravascular diseminada se le aplica en las primeras 24 horas ¿saben? este es un volumen que son flaquejas y MR el número de el fibrinógeno se le marca un puntaje si es menos de 5 puntos no se sugiere CID y esta misma recomienda que no se inicie tratamiento si es mayor a 5 puntos se sugiere que si es compatible con CID se tiene que iniciar tratamiento y aparte cada 24 horas se tiene que estar repitiendo el score ¿sale? respecto al tratamiento del CID obviamente siempre va a ser iniciar a tratar la causa de que hizo que el paciente empezara a presentar CID al mismo tiempo va a ser el manejo del paciente con CID va a ser muy dinámico es decir si el paciente tiene trombocitopenia de menos de 52 flaquetas se va a indicar la transfusión flaquetaria obviamente si los tiempos están muy prolongados administrar plazno fresco y congelado que ya saben que va a ser de 15 mililitros por kilo también si el fibrinógeno es menor a un gramo va a estar indicada la transfusión de un crío precipitado para bueno y así mismo si el paciente está cursando con trombosis cromacovascular el paciente puede indicarse lo que es la heparina que se recomienda que sea una infusión continua en la cual el paciente esté recibiendo entre 500 a 1000 unidades por hora bueno respecto a lo que son las trombofilias vamos a ver lo que es la definición el sistema de la fibrinolígica de la transificación y la evaluación como definición pues ya lo inmunó este aquí al contrario que el paciente esté en un proceso hemorrágico aquí va a dar trombosis a nivel arterial o en osa por algún defecto dentro de lo que es la vida de la fibrinolisis el sistema fibrinolítico al mismo tiempo que va la cascada de la coagulación justo cuando ya se empieza a formar la fibrina el sistema fibrinolítico se va a empezar a activar ¿sale? este aquí lo más importante es que las células endoteliales así como liberaron al factor tisular van a generar lo que es el inmunidor del factor tisular y van a liberar lo que es el activador este del inmunidor del plasminógeno con esto este va a ser que el plasminógeno este escienda de un glasher y una valina de tal forma que la plasmina se une a lo que está la fibrina en el trombo y esta se va a empezar a desagradar una vez que se desagradar van a estar todos los los insectos y principalmente el inmunidor aquí se empiezan activar y lo más importante va a ser la plasmina que la plasmina siempre va a ir unida a la fibrina para destruirla existen otros mecanismos reguladores que ayudan en el sistema fibrinolítico uno de ellos es el inhibidor del factor tisular es el que decía haciendo que el enlace que se unía entre el factor tisular cuando había lesión y el factor 7 no se lleve a cabo para de tal manera que el resto de la cascada continúe el pago tenemos también lo que es la proteína C y S que estas lo más relevante es que van a venir y van a inactivar el factor 5 activado y el factor 8 activado también la trombomodulina que se va a unir a la trombina y con esto va a hacer que la proteína C empiece a actuar de tal manera que también se empieza a destruir el factor 5 y el factor 8 activados y también tenemos la antitrombina que van a venir y van a inactivar lo que es el factor 5 activado el factor 10 activado 11 activado y a la misma trombina esto si recordarán ya va a ser en la fase de propagación bueno respecto a la clasificación puede ser primaria o secundaria la primaria va a ser toda toda mutación genética estas mutaciones genéticas pueden ser con ganancia o pérdida de la función respecto a la pérdida de la función se puede llevar a cabo lo que es la antitrombina la proteína C o la proteína S y con ganancia de la función va a ser el factor 5 de leyre y lo que es el gen de la protromina los dos más comunes vienen siendo la con ganancia de la función que es el factor 5 de leyre y una mutación de protromina el factor 5 de leyre se reporta que tiene una prevalencia de entre 3 y 100% y va a incrementar el riesgo de tromboembolia venosa de 4.3 veces más en un paciente que no lo tenga y bueno lo que conlleva las adquiridas va a ser lo que es el síndrome de anticuerpos antiposcolípidos alguna anomalía alguna anomalía directa en las proteínas de coagulación lo que es el cáncer principalmente en las clases mielo-introproliferativas y también se reporta la hemoglobinuria paroxística nocturna respecto al factor de 5 de leyre este como ya lo vimos va a ser una mutación con ganancia de la función aquí lo que va a pasar es que cuando tiene una desautosómica dominante principalmente es en población europea con mayor incidencia en Suecia este y aquí lo que va a haber la principal la principal mutación va a estar en el GF5 que aquí lo que va a hacer es que el factor 5 tenga resistencia a la proteolisis de la proteína C es decir la proteína C va a llegar y no va a dejar que la destruya entonces al no destruirla el factor 5 se va a empezar a acumular y de tal forma que el resto de la cascada como recordará este va a seguir muy activa de tal forma que llega a lo que es la trombina y por eso va a ser que se forme constantemente trombos bueno la segunda la segunda más frecuente es la mutación del gen de la proteína como ya lo vimos aquí lo que va lo que va a pasar es que los niveles plasmáticos del factor 2 van a estar muy elevados por consiguiente la protrombina se va a estar formando si recordarán la cascada de la población el paso a la protrombina y se convierte directamente al activarse se convierte a trombina entonces al tener niveles elevados de lo que es este el factor de la protrombina en automático se activa y va a dar más trombina que va a llevar a más trombos otra alteración es la deficiencia de la antitrombina que si recordarán la antitrombina va a ser el que venga y reactiva los factores 9, 10, 11 y a la trombina meramente entonces al presentar al paciente a la antitrombina estos factores no se van a poder degradar por consiguiente el paciente va a seguir creando trombos si se vive la prevalencia es muy baja de 0.02% el riesgo relativo de trombosis es del 10 a 30% y puede ser de dos tipos la primera es cuantitativa y la segunda es cualitativa y pues lo que ya les dije al no ver no se pueden degradar estos factores y el paciente va a seguir creando trombos lo que respecta a la deficiencia de proteína C y S es igual por ver a la cascada de la población y recordar que la proteína C y S van a venir y van a inactivar al factor 5 y al factor 8 activados estos al no poder ser degradados se van a seguir acumulando y van a seguir generando trombino existen diferentes tipos de deficiencia de proteína C el tipo 1 va a ser el tipo cuantitativo el tipo 2 cualitativo el tipo 2 también se se divide en lo que es el tipo A en los cuales las concentraciones de antígeno van a estar reducidas y en el tipo 2 las concentraciones van a estar normales pero el antígeno va a ser la actividad que realice va a ser deficiente y la eficiencia de proteína S realmente esta en la literatura se refiere que es más rara que la tipo C pero la proteína S es un cofactor para la proteína C y bueno de los tipos el tipo 1 va a ser como quien dice la cuantitativa va a estar disminuida la cantidad del antígeno la tipo 2 va a ser la cualitativa es decir el antígeno va a estar en cantidad de animales pero es deficiente y el tipo 3 es como mixta hay tanto deficiencia de la proteína S como la que esté circulando va a estar este deficiente bueno respecto a un paciente que esté forzando contra homogolismo venoso aquí va a ser importante saber cuándo es que vamos a evaluar la presencia de estos de estas deficiencias que en estos pacientes salen principalmente va a ser un paciente que tenga trombosis a temprana edad a menos de 40 años sin que haya tenido un factor provocante mayor así mismo un paciente con historia familiar con homogolismo venoso que tenga trombosis recurrente a temprana edad y así mismo que tenga trombosis venoso en vasos esplénicos y cerebrales que se consideran como sitios inusuales de trombos aquí lo más importante es que a todo paciente que tenga un trombosis venoso no quiere decir que inmediatamente nosotros vamos a solicitar toda la gama de estudios para ver si el paciente cursa o no con una trombofilia primaria realmente tenemos que catalogar al paciente de que el riesgo beneficio de que lo sometamos a estas pruebas porque estas pruebas obviamente son muy caras entonces ver si realmente va a mejorar o no una la sobre del paciente y otra si va a cambiar el pronóstico y el tratamiento del paciente ¿vale? entonces si tenemos un paciente con el primer episodio de trombomolismo venoso pero se asocia a factores fuertes es decir el paciente que está postrado o fue sometido a una cirugía de traumatología pues obviamente no tiene indicación para realizarlo si el paciente está provocado con factores débiles es decir una cirugía menor y puede llegar a tener antecedentes familiares de alguna trombofilia primaria de igual forma se puede valorar terminando la institución de pruebas sin embargo ahorita vamos a ver más adelante que tanto las vías británicas como las de Estados Unidos se ve que no recomiendan la realización cuando es una no provocada es decir el paciente no tiene ningún factor de riesgo ahí sí está determinada la realización de las pruebas y igual como ya lo mencioné si es un ciclo que se ha celebrado esplénico esplénico y es necesario realizar las pruebas obviamente independientemente de cuál haya sido la causa que el paciente esté cursando contra el mormorismo venoso el paciente inmediatamente requiere tratamiento con reparinas bajo peso molecular igual cuando fue una trombosis provocada va a ser lo mismo iniciar tratamiento y obviamente la diferencia es que el tratamiento tiene que ser de una oración de tres meses bueno aquí lo que yo les mencionaba que las literarias británicas las vías americanas y también la sociedad vascular de medicina se ponen de acuerdo y es que dicen que aunque tú tengas a un paciente con anticedente familiar de tromofilia primaria y el paciente pudiera estar en riesgo de tener una tromofilia o que ya tuvo un cuadro de tromofilia en un sitio que sea usual puede ser que el paciente no requiera que se realicen estos estudios debido a que no va a cambiar para nada el tratamiento del paciente en este estudio fue donde se hizo se valoró el riesgo de que los pacientes que tuvieran tromboembolismo venoso se realizara o no la evaluación de deficiencias de proteína C y S o antitrombina ¿sale? en este estudio todos claramente los pacientes tenían familiares de primer o segundo grado con algún tipo de tromofilia primaria fue relevado a seguir durante nueve años y aquí la parte más relevante que yo la veo es que ambos grupos no influyó en nada en que un paciente se detectara o no que tuviera una trombofilia primaria ¿por qué? porque en este estudio se logró determinar que si tú a un paciente que sí tiene factores de riesgo o es decir tiene familiares de primer grado con trombofilia primaria y tú le administras este medicamento o si algún anticoagulante es mayor el riesgo de que cruzando el paciente a que el paciente vaya a tener un trombofilia venoso ¿sale? entonces únicamente va a estar indicado realizar la profilaxis en estos pacientes cuando el paciente vaya a ser sometido a un a un procedimiento quirúrgico de alto riesgo o que tú sepas que por alguna razón se va a exponer a una situación de riesgo es el único motivo por el cual le vamos a dar tratamiento si no no tiene indicación es lo mismo y es lo mismo que les acabo de decir aquí involucra lo que son las mujeres que pueden tener familiares de primer grado con una trombofilia primaria y ellas desean utilizar estrógenos de qué tanto les podría convenir o no utilizar anticoagulantes o si está contraindicado o no el dar estrógenos obviamente se vio que el riesgo si se incrementa pero no tiene indicación para iniciar anticoagulación y obviamente aquí otra parte importante es que las pacientes que se quieran embarazar y tengan familiares de primer grado con trombofilia con alguna trombofilia obviamente sabemos que el embarazo por sí solo incrementa el riesgo de trombosis pero si tú tienes a una paciente con factor de riesgo para que tenga una trombofilia primaria las 10 lo que te dicen es que no le debes estudiar para estudiarle una trombofilia ¿por qué? porque no te va a cambiar el pronóstico de la paciente porque así mismo no le vas a iniciar anticoagulantes a la paciente durante el embarazo y pues eso es lo mismo que les acabo de decir ahora sí ¿cuándo se va a evaluar? es este me voy a también a dar porque es un poquito lo mismo y si no lo voy a alcanzar este ahí estamos a todos aquí las recomendaciones de cuándo sí este de cuándo sí evaluar al paciente va a ser si tú al paciente ya le iniciaste algún anticoagulante inmediatamente no te vas a poner a hacerle las pruebas de estudio y obviamente lo que tú le vas a solicitar al paciente va a ser antitormina 3 proteína C y S factor 5 de Leire le vas a solicitar anticuerpos anticosolímpidos anticuerpos anticaragulipides perdón IgM IgG y se me fue la la punta es algo pero bueno estos no se los va a solicitar inmediatamente lo ideal es que el paciente lo evalúes si está cursando con lo que es una una promovolio provocada o no provocada es decir si fue provocada por lo mismo que vimos que fue sometido a algún procedimiento quirúrgico estuvo en postración o algún otro factor de riesgo para el paciente obviamente no lo vas a estudiar al paciente pero cuando tú veas que el paciente no fue provocada si lo vas a empezar a estudiar porque el incremento del riesgo va a ser del 10% de un año de recibir la terapia anticoagulante 40% a 5 años y más del 50% a 10 años independientemente de por qué haya sido la trombofilia o la trombosis venosa del paciente este otra otra parte importante son las escalas o las herramientas con las que nosotros contamos para que un paciente que esté cursando con trombosis venoso nosotros poder evaluar si va a tener recurrencia o no las dos escalas que yo encontré una es el dar su score en el cual se evalúa lo que es el dinero de edad si el paciente es el efecto del paciente y si está utilizando o no estrógenos se hace el puntaje y aquí ya dependiendo del puntaje te voy a decir la recurrencia esta escala es únicamente para evaluar recurrencia no te va a hablar de ya no nos va a servir para nada para descontinuar o continuar una terapia anticoagulante por otro lado tenemos lo que es la escala este número 2 en la cual esta si nos va a poder ayudar a ver si les continuamos la terapia o si la continuamos este aquí van a evaluar si hay datos o no de trombosis este va a medir lo que es el nivel de el índice de masa corporal y la edad del paciente y ya como la interpretación va a ser de 0 a 1 puntos va a ser un riesgo bajo este con un riesgo del 3% y aquí si se sugiere la descontinuación de lo que es la anticoagulación independientemente que no se haya detectado el porqué fue el 4 de trombosis en el paciente si fue de 2 a 4 este se considera un paciente de riesgo con un riesgo de 7.4 de volver de cursar con un primabolismo venoso este y la la recomendación de ellos es continuar con anticoagulación pero si aún así nosotros queremos estudiar por qué el paciente está cursando o más bien qué tipo de tromofilia es el que el paciente está teniendo es cuando vamos a vamos a ver que los anticoagulantes se tienen que suspender por al menos se tienen que suspender por al menos 12 semanas ¿por qué? porque si el paciente está recibiendo el anticoagulante fuera un falso un falso negativo y es contar las pruebas lo mismo que ya les dije no se tiene que no se tiene que revisar si tiene gran asociación con factores de riesgo lo que ya vimos se va a evaluar si el paciente es un paciente joven que no tiene factores de riesgo este y identificar los objetivos de la prueba que como ya les mencioné es únicamente ver si va a cambiar o no el tipo de tratamiento que tú ya vas a ofrecer al paciente y este ver si puede tener un cambio en la sobrevivir del paciente únicamente para eso si no realmente no están recomendados en cuanto en cuanto nada más lo que nos falta que son las secundarias que son el síndrome de anticuerpos anticoscolípidos ya todos sabemos que el paciente debe cursar tanto con hallazgos clínicos como del laboratorio ¿no? los hallazgos clínicos va a ser que el paciente tenga el sitio de trombosis así mismo que haya cursado con con un aborto menos de 10 semanas de embarazo y aquí es importante no a todos los pacientes se les va a solicitar este otro sustituto por ejemplo para descartar lupus si bien el síndrome de anticuerpos anticoscolípidos eso es hasta un 50% del del hasta un 50% asociado con con lupus este necesitamos tener clínica que corresponde o tener la sospecha de lupus para solicitarlo porque esto no va a cambiar de hecho para síndrome anticoscolípidos únicamente requerimos solicitar el el anticorriptico este las anticorriptinas y este y este la beta-2-brica proteína este aquí tenemos que tener en cuenta que estos este allá en los laboratorios tienen que estar persistentemente elevados al menos tenemos que tener dos resultados positivos en un intervalo de 12 semanas si es un hallazgo único realmente no va a cambiar nada y siempre tienen que estar presentes ya sea las beta-alumicoproteínas o las anticaragolipinas tipo IgG para poder hacer el diagnóstico y pues ya realmente ya ¿quién hay alguna duda? ¿quién hay alguna duda?